Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, ella ha escuchado y no hace falta que se la repitamos, sabe perfectamente cuáles son las posiciones de todos los partidos. Hay una serie de partidos que están diciendo que el rey tiene que dar algún tipo de explicación por el hecho de haber tenido unas cuentas fuera del país no declaradas a la hacienda española. Ustedes defienden que tiene derecho a venir. ¿Les gustaría que explicase algo o se dan por explicados, digamos? Bueno, lo primero, bienvenido al rey emérito. Nadie entiende por qué el rey ha tenido que estar fuera todo este tiempo. Nadie entiende por qué a cualquier español sin causas se les somete a lo que se ha sometido al rey emérito y por qué se coarta y se limita la libertad de movimientos del rey emérito. El rey puede estar en España y tiene que estar en España, que es donde queremos que esté todos los españoles. Y es una vergüenza que la izquierda y que este gobierno utilice y ataque a la corona, porque lo que realmente están haciendo es atacar lo que simboliza esta institución, que es la unidad de España. Y la izquierda lo que quiere es atacar a los símbolos de todo lo que le molesta y le molesta a la unidad de España y por eso atacan a la corona. Entonces nosotros lo que creemos es que el rey se tiene que mover con total libertad y entrar ahí de España cuando quiera y no entendemos por qué tuvo que salir, la verdad. ¿Les gustaría más que se volviese a vivir en España, incluso que se instalara otra vez en la zarzuela? El rey tendrá que tomar la decisión que quiera, no soy yo quien se lo tiene que decir de lo que tiene que hacer. Y lo que tenemos que ver es que el gobierno y los partidos de la izquierda lo que quieren es demonizar a una institución que los españoles queremos mucho y que es muy respetada por muchísimos españoles y socavarla y atacarla porque representa a la unidad de España. Y lo que quieren es acabar con todo lo que represente el concepto de nación, de la unidad de España y de los valores que defendemos muchísimos españoles. Hablamos, si le parece, de algunas iniciativas que se han debatido esta semana en la Asamblea. Uno de los temas que además ahora vuelve a estar también tema de actualidad informativa, en concreto por el planteamiento que ustedes han llevado a la Asamblea, las herencias, el hecho de que se pudiesen aplicar las mismas bonificaciones que hay ahora de padres a hijos, a tíos y sobrinos también. Si le parece, explicamos primero los detalles de la propuesta. Miguel nos ayuda. Venga, Vox llevó ayer a la Asamblea Regional una proposición de ley para extender hasta el 99% la bonificación del impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos, como ya ocurre entre padres e hijos y cónyuges, pero el PP ha dicho que no, lo ha hecho en forma de abstención, de modo que esa iniciativa se queda ahí, no se va a tramitar. El gobierno madrileño cree que ahora no es el momento porque dice que supondría esto un agujero en las arcas de la comunidad. Ellos contemplan para otoño que esa bonificación pase del 10 al 20 entre tíos y sobrinos y del 15 al 25 entre hermanos. ¿A Vox este bloqueo? Pues digamos que no le ha hecho mucha gracia. Ahora nos van a explicar hasta qué punto, porque resumiendo lo consideran profundamente injusto. Gracias. La explicación que da el Partido Popular, señora Monasterio, es que digamos ahora mismo supondría un ajuste económico que no le viene bien a las arcas públicas y que ellos se comprometerían a hacerlo así o en la línea algo más adelante. ¿Tienen ustedes la palabra de que esa reforma que ustedes han propuesto llegará en algún momento a ser realidad? Mire, lo primero, a los que no les hace gracia que se haya votado en contra es a los montones, un montón de madrileños, trabajadores que no tienen hijos, que han ahorrado durante 40 años de trabajo y que de repente se les expolia el 46% por no tener hijos. ¿Por qué se discrimina a los que tienen hijos frente a los que no tienen hijos? ¿Por qué alguien que ha pagado por renta durante todos los años, por renta, ya ha pagado Hacienda, cuando muere se le atraca, se le expolio, se le vuelve a confiscar ese dinero que tenía ahorrado o esa vivienda? Entonces, no hay derecho que porque no tengas hijos en la Comunidad de Madrid te expolien. No hay derecho a que los madrileños, que no tengan hijos, se van a tener que ir a vivir, a morir a Murcia, para que no les expolien sus ahorros de las rentas de su trabajo durante años. Entonces, este es el concepto. No se puede grabar dos veces por lo que ya has pagado. No se puede expoliar, no se puede atracar las rentas del trabajo. Y no tiene ningún sentido que la señora Díaz Ayuso lo llevara en su programa en el 2019 y no lo hiciera antes del COVID. Ahí no teníamos una crisis del COVID antes del COVID, ¿no? ¿Y por qué no lo hicieron? Ahí también había un problema con las arcas. Yo creo que esa justificación... Dicen que lo van a hacer en otoño, pero ¿alguien se cree que en otoño la situación económica va a estar mejor que ahora? Esto es un tema de si lo quieres hacer y quieres dejar de expoliar a los madrileños. Sí o no. Y además, como lo llevan en el programa, yo lo que digo es que lo hagan, que lo hagan, que ejecuten las políticas. Aquí es muy fácil hablar, pero lo que hay que hacer es hacer las cosas. Y lo que no se puede hacer es atracar los ahorros de la gente, confiscar. Eso lo hacen los comunistas. Confiscar, atracar, expoliar. Cuando uno se muere, el Estado, que te quiten todo. Y eso es lo que está pasando. Hay gente que está pagando un 46% en Madrid. ¿Y por qué? Porque no tiene hijos. Bueno, yo creo que esto es realmente injusto. Y además, lo que no tiene ningún sentido tampoco es que hayamos llevado un montón de propuestas las semanas pasadas para reducir el gasto político, eliminar diputados, eliminar viceconsejeros, eliminar directores, observatorios, chiringuitos y quitar todo ese gasto. ¿Para qué? Para dedicarlo a bajar los impuestos a los madrileños. Y ahora nos digan que no tienen dinero cuando no han querido reducir el gasto ineficaz. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que no quieren reducir gasto porque tienen dinero de sobra? ¿Y ahora cuando les pedimos que recorten impuestos no tienen dinero? Ya, ya esto no se lo cree a nadie, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es buscar la prosperidad de los madrileños. Entonces, hay que dejar de atracar a los madrileños. Yo quiero que los madrileños no tengan que irse a Murcia a morir cuando no tengan hijos para no ser atracados por el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y yo espero que la Comunidad de Madrid entienda que esto es un tema de concepto y que lo saque en los próximos meses. Vamos a ver si la vuelta... Pero bonificado al 100%. A ver, vamos a ver qué pasa la vuelta del verano y recuperaremos este tema. Pero fíjese, hay una iniciativa curiosa en Madrid también de un grupo de jubilados que no sé si usted está al corriente. Es curiosa porque lo que están pidiendo es que de paso aprovechen para reformar la ley y que quiten la obligación, digamos, de dejar una parte siempre, aunque sea pequeña, del patrimonio de los hijos porque a veces dicen ellos lo único que merecen es ser desheredados. Raquel tiene más datos. Sí, es que al final cada vez son más los mayores que dicen que no sienten ese apego de sus hijos, que incluso se sienten abandonados, dicen algunos, y por eso se han disparado esa búsqueda de cómo desheredar a sus propios hijos. En algunos sitios, incluso aquí en Fuenlabrada, por ejemplo, la asociación Akumafu, van a asesorar también a los mayores que quieren, como Paqui, dar ese paso. Yo no sé cuál es tu situación, Paqui. Bueno, pues mi situación, vamos a decir, yo tengo ya, es bastante mayor, son mis hijos, pero en este caso mi hijo, pues como que se ha alejado de mi 10 o 12 años, ya llevamos. Hablo con él, eso no lo voy a negar, que hablo por teléfono, pero porque yo le llamo. ¿Cómo estás, hijo? Bien, vale. ¿Hablamos de algunas cosas? No, mamá, no tenemos nada de qué hablar. Esa es la situación. Entonces, claro, no es lógico. Por ejemplo, para mí, si en ningún momento quiere saber nada de mí, porque tengo que darle lo que yo tengo. Tengo otra hija y, bueno, ella me ha dicho, mamá, adelante, haz lo que quieras. Eres tú, es tu dinero y lo puedes hacer. Entonces, ahora, pues mira, yo aquí me conoce mucha gente y tenemos esta asociación que nos está ayudando mucho para asesorar a muchos mayores que se ven en situaciones, para mí, me creo, más delicadas, porque no les dejan ver ni los nietos. Claro, porque no sé si en tu caso, simplemente te has asesorado o has empezado ya algún trámite. He empezado a enterarme de cómo ir haciendo papeleo, exactamente. Y a ver si lo conseguimos. Porque no es fácil. No, no lo veo fácil, porque hay un código civil que dice así las cosas y no son justas. Ellos tenían que estar aquí viendo a los mayores cómo lo pasan mal. Esto es lo que hay. Y ya te digo, la situación de nietos es terrible. Que hayan utilizado a los nietos para no verlos tampoco. Así que es lo que yo pienso. Pues muchísimas gracias por atendernos, porque a la hora de sus nietos nos cuentan también casos en esta asociación de personas a las que sus propios hijos les están chantajeando para que no les deshereden, para poder ver a sus propios nietos. Y bueno, pues Paqui es un ejemplo de esas personas que lo están pasando mal y que han decidido dar ese paso de desheredar a sus propios hijos. Es el caso de Paqui hoy, señora Monasterio. Otros días hemos escuchado a otros, todos apuntan por qué la ley me obliga a dejarle una parte de mi patrimonio a hijos con los que no tengo relación. ¿Cree que sería oportuno reformar la ley? Bueno, pero lo que tienen que saber todos estos jubilados es que si no se lo dejan a sus hijos se va a ir a las arcas de la agencia tributaria que les va a exporir al 46% porque como ayer no quisieron votar la señora Díaz Ayuso a favor de nuestra propuesta de sucesiones y donaciones pues alguien que no deje a sus hijos toda esa herencia va a ser atracada por los gobiernos de turno. Entonces, es muy triste que el trabajo y el esfuerzo de todos tus años se vayan pues a las arcas de la agencia tributaria. Eso es terrible porque te exfolia cuando te mueres con más de un 40%. Esto es intolerable. Por otra parte, yo escucho a Paki y me da mucha pena yo creo que estamos equivocándonos en valores y al final lo que pasa es que muchos de nuestros mayores se sienten solos. La izquierda ha roto los vínculos familiares las políticas de izquierda nos han hecho más egoístas y al final eso no funciona porque lo que nos lleva es a la soledad. Y luego, leyes terribles como por ejemplo la ley de violencia de género ha hecho que muchos abuelos no puedan estar en contacto con sus nietos y es un derecho de los nietos a ver sus abuelos a poder disfrutar de sus abuelos y eso lo tenemos que recuperar. Y cuando saquemos a todas las políticas de la izquierda de todos los gobiernos probablemente volverán los valores y el concepto de familia que nosotros defendemos en Vox. La ley no debería alejar a los abuelos solo al matratador. Los niños cuidan a sus abuelos. Ya, pues por desgracia la ley también aleja a los abuelos y lo que vemos es muchísimos abuelos que ya no tienen contacto con sus nietos porque ha habido unas acusaciones y unas denuncias terribles basadas en una ley que estigmatiza muchas veces al padre y que le aleja por siempre y a los abuelos a los padres del padre de sus nietos. Yo creo que tenemos que volver a los valores de la familia a los valores de la generosidad a los valores que nos alejan de estas ideas de la izquierda que lo único que traen es soledad, tristeza y por cierto miseria y ruina porque luego encima te esfolian cuando te mueren. Te mueres. Por eso la señora Díaz Ayuso tiene que huir de las políticas confiscatorias que te atracan cuando te mueres y dejar de esfoliar con el impuesto de sucesiones a los madrileños que puedan dejarlo a quien quieran y sin que sean atracadas por el Estado. Más cosas de las que se ha hablado esta semana. Ayer un debate también intenso en torno a la propuesta de Más Madrid para iniciar, digamos, un proceso que termine con la regularización del consumo del cannabis. Escucharon opiniones muy enfrentadas particularmente por Tago de Más Madrid y la presidenta del gobierno. Tomamos un fragmento para preguntarle a usted también. ¿Usted quién quiere que regula y prevenga las adicciones y quién quiere que regule el cannabis? ¿Quiere que lo regule el Estado, los gobiernos o quiere que lo regulen las mafias y el mercado negro? Porque es que el problema siempre es el mismo con ustedes y es que ustedes renuncian a regular y dan libertad al mercado. Lo que a usted se le escapa es que al legalizar el cannabis aumenta el consumo y siempre sucede lo mismo por favor dese una vuelta y mire los países que han hecho lo mismo. Las drogas producen delincuencia organizada y eso lo sabe bien su partido Podemos del que venía usted y del que se separó por poder no por principios. Y ese partido nació de las narcodictaduras. Bien sabe usted el sistema criminal que tienen detrás las drogas. Claro que lo saben muy bien. Todas las drogas son un atentado contra la salud y daré esa batalla donde sea necesario. Y no le pienso decir a los jóvenes que se fumen dos porros que alguien les va a regalar una paga y el aprobado porque esa miseria me niego a que esté en la Comunidad de Madrid. Combatiremos todo ello y lo veremos nuevamente en las urnas el año que viene. Muchas gracias. ¿Y cuál es su posición sobre este tema señora Monasterio? Mire, los narcogobiernos que conozco muy bien son los socios de Podemos y de Más Madrid y entonces lo que les interesa es tener a jóvenes drogados o docenados y no incentivar lo que es bueno para la juventud. Yo creo que el gobierno lo que no puede hacer es incentivar lo que es malo para la juventud y menos cobrar impuestos por ello. Entonces ya sabemos dónde está la izquierda ya sabemos cuáles son los socios de la izquierda las narcodictaduras y qué quieren promover precisamente eso. Lo único que tenemos demostrado es que eso es malo para la juventud que eso tiene consecuencias nefastas y nosotros en ningún momento vamos a fomentar lo que es malo para nuestros hijos. Nosotros lo que estamos aquí es para proteger a nuestros hijos y para protegerle precisamente de esta izquierda que quiere controlarla que quiere quitarnos a los padres el control sobre nuestros hijos y que busquemos lo mejor para ellos y lo único que quiere es manipularlos y tenerlos sometidos. Claro, si está todo el mundo drogado es mucho más fácil, ¿verdad? Este es el objetivo de estos partidos de izquierda. Nada más. Hablamos también de la cita política de este fin de semana en Madrid es el Congreso del Partido Popular. Esta mañana escuchábamos también a la presidenta Ayuso que va a salir de ese Congreso como presidenta regional del partido. José Ignacio. Sí, lo va a hacer alrededor de las ocho y media de la tarde más o menos es cuando se calcula que se proclamen los resultados de la votación que va a empezar a las siete de la tarde. Su discurso será a las seis pero antes de eso ha comparecido ante los medios y ha dado alguna pista de por dónde va a ir el nuevo Partido Popular de Madrid cuando ya lo presida con una estructura más reducida. Cuatro vicesecretarías abren áreas nuevas como maternidad, paternidad, discapacidad, madrileños en el exterior. Ha avanzado que habrá un profundo cambio de nombres y de caras una que ya sabemos seguro es la del nuevo secretario general se han cumplido todas las quinielas será el hasta ahora portavoz del grupo parlamentario popular en la asamblea Alfonso Serrano. Veis que ya se está constituyendo la mesa va a arrancar en muy pocos minutos este decimoséptimo congreso del Partido Popular de Madrid congreso que clausurará mañana sábado por la mañana el nuevo presidente nacional del partido Alberto Núñez Fijo. Este congreso lo que pretende también es abrir las puertas y las ventanas a los españoles que quieren un cambio político que es imprescindible para España. Por todo ello es más necesario que nunca estar hoy aquí y yo tengo ganas desde Madrid de aportar mi granito de arena para sacar a España adelante. Hoy más que nunca la solución para España está en el Partido Popular y especialmente en este en el de Madrid. Este congreso supone que va a reforzar el poder dentro del partido de Isabel Díaz Ayuso a un año de unas elecciones y se repiten resultados similares. Vox planteará mantener una posición como hasta ahora ser necesario pero no formar sin la exigencia de integrarse en el gobierno o quieren estar dentro. Vox a lo que aspira es a liderar todos los gobiernos de España porque cuando nosotros estemos en los gobiernos de España habrá un criterio claro de lo que vamos a defender y no estaremos dedicados a congresos de partidos en vez de dedicarnos a gobernar. Yo creo que por fin vamos a quitarnos el congreso que lleva un año los españoles hablando del congreso del PP y es tiempo maravilloso que perdemos de estar dedicados a cómo acometemos la crisis, cómo mejoramos la vida de los autónomos, cómo hacemos frente a la inflación. Entonces yo creo que hay que dejar hablar menos de los partidos y de mirarse al ombligo y dedicarse más a resolver el problema diario de los madrileños porque si ustedes salen a la calle y le preguntan a los madrileños si están preocupados por el congreso del PP le van a decir que no. De lo que están preocupados es de que no llegan a fin de mes. De lo que están preocupados de la cesta de la compra ha subido muchísimo. De lo que están preocupados es de si van a conservar el empleo. De lo que están preocupados de los jóvenes si pueden acceder a una primera vivienda. y de lo que están preocupados es de si se van a tener que ir a morir a Murcia para que el gobierno de la Comunidad de Madrid no les expolie el ahorro de toda su vida. Y esas son las realidades de las que tenemos que estar pendientes. Con lo cual yo me alegro mucho de que ya nos quitemos el congreso del PP y nos pongamos a trabajar en resolver problemas. Y Vox viene a liderar gobiernos. Nos quedan muchos congresos, muchos debates, políticos, ya saben que cuando se van acercando las elecciones hay mucho movimiento. Tendremos ocasión de seguir comentando. Ya, pero dedicamos mucho tiempo a las cosas internas de los partidos y eso no da de comer a las familias. Bueno, pues ahí quedan sus puntos de vista hasta mañana. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.